Hola, ¿qué tal amigos de Univision Minnesota? Les saluda su servidora, Stephanie Conde. Free by Health estará ofreciendo una clínica de vacunas COVID-19 todos los sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Están localizados en 2211 East Lake Street en Minneapolis, Minnesota. Los podrán atender con cita o sin cita y también estarán ofreciendo transporte si le es necesario. Para agendar una cita puede llamar al número 1-833-567-6662 o puede visitar la página que aparece en pantalla. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales como Univision Minnesota. Les informó Stephanie Conde. Univision la que nos une.